Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, así es, de ustedes, personalmente, pues, para hablar un poquito de este texto, es un texto cuya primera edición, como acabas de bien señalar, es del año noventa y nueve, o sea, ya tiene veinte años, ¿No? Esa fue una edición que aquí tengo todavía un ejemplar, pero que está desaparecido hace muchos años. Ah. Entonces, hay una segunda edición, pues, que es esta que está acá, que les presento, que es una edición revisada y añadido, añadido materiales, pues, que he trabajado después, ¿No? La idea de de este texto es trabajar, como el nombre lo dice, una arqueología de los discursos psicológicos, por arqueología me refiero, a este modelo que nos propone Foucault allá en la década de los sesenta, en dos textos muy, muy interesantes, el primero de ellos es eh las palabras y las cosas del año sesenta y seis, y el otro es del mismo año la arqueología del saber, donde Freud se perdón, donde Foucault se plantea como pregunta o como problemática el problema del hombre, y él lo que construye o pretende construir, es una arqueología de las ciencias humanas, es decir, la pregunta es ¿Cómo surgen las ciencias humanas? ¿Cuál es el el contexto en que puede plantearse las preguntas que van a dar origen a lo que hoy llamamos ciencias humanas, ¿No? El el texto de Foucault es una arqueología de las ciencias humanas. Para hacer esto, el término arqueología, el término arqueología refiere a a una mirada que no es histórica como tal, perdón, sino arqueológica, esto quiere decir que no se trata de construir una historia que iría del pasado al presente, sino de hacer cortes. La idea de Foucault es hacer cortes en el pensamiento occidental, que desde su perspectiva, muestran diferentes momentos a los que él va a llamar epistémicos. Tengo una pequeña presentación en diapositiva, no sé si me permitan compartirla, ¿Sí? Sí se puede. Muy bien, perfecto, entonces aquí está más sencillo para ir ilustrando. Supongo, espero que la vean, ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de de Freud es precisamente hablar de esta arqueología. Él hace una diferencia entre arqueología e historia. La arqueología es un acercamiento cronológico, plantea una continuidad, una condición que apunta hacia un fin, es teleológica, y hay un concepto de progreso, es decir, sería de un poco conocimiento, a cada vez un mayor, mayor, mayor conocimiento sobre un campo. En oposición, el concepto de arqueología plantea no una continuidad, sino esencialmente rupturas o discontinuidades en el pensamiento. Y es aquí donde Foucault pues plantea su arqueología de la ciencia subarca, es decir, mostrar los cortes. Esto es como la aproximación general que les comento en el texto de la arqueología del saber, y lo aplica en las palabras y las cosas, no haciendo la diferencia entre historia y arqueología. Una vez planteado este, este, este planteamiento, este punto de partida, ¿no? Podemos decir que la pregunta arqueológica se puede plantear en diferentes momentos. Por ejemplo, ¿cómo se da la posibilidad de que aparezca un espacio teórico? En el caso particular, lo que yo trabajo, es cómo se da la posibilidad de que aparezca lo que llamamos psicología. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la arqueología sobre el ser del hombre que se han encarnado en los discursos psicológicos? ¿No? ¿Cómo se, cómo es que este espacio teórico propone una serie de prácticas sobre los seres humanos? ¿Y en qué momento y de qué modo se agotan las posibilidades explicativas del modelo psicológico? Este es como, así, resumido. Obviamente esto lo intento desarrollar en el texto, ¿no? Y en una primera versión original y ya después en una, como un apéndice que ya añadí en esta segunda edición, pues que son reflexiones hechas con posterioridad a la, a la edición original del libro. O sea, estos son básicamente textos que publiqué hace unos cinco o seis años en, en una revista de la UAM, de, perdón, de la UAM, de la FESI estatal, la que se llama, no importa, perdón. Bueno, entonces en este modelo Foucaultiano, Foucault plantea, dice, yo puedo observar con mi método arqueológico tres grandes cortes del saber, que es lo que él llama el mundo activo, la episteme antigua, la episteme de la época clásica y la episteme de la modernidad. Para cada uno de estos cortes, él va a decir, el conocimiento, el saber, más expresión, más adecuada, está organizado a partir de tres referentes distintos, dice, él propone que el mundo antiguo está organizado sobre la semejanza y dura, digamos, de la antigüedad hasta el siglo dieciséis. Luego plantea un segundo corte que le llama época clásica, cuyo eje es la representación del siglo dieciséis a finales del siglo dieciocho y plantea un tercer momento que él llama la modernidad, o un tercer corte, una tercera episteme, cuyo eje sería el hombre de finales del siglo dieciocho. Aquí hay una diferencia muy importante entre lo que plantea Foucault y lo que planteo yo. Foucault plantea, aunque él está escribiendo hace cincuenta y tan, casi sesenta años, en el sesenta y seis, que estamos en esa episteme moderna, ¿no? Mi lectura y la propuesta que yo hago es que esa episteme moderna se agotó, además se había agotado bastante antes de que Foucault lo señalara, ¿no? Y esto es lo que lleva a la última parte, que es lo que esta parte que tenemos acá, donde lo que planteo es una episteme que podemos llamar post-antropológica o post-humanista, cuyo eje ya no es el hombre, sino el sujeto del inconsciente. Y ustedes notarán ahí que hay una letra S inclinada con Taché, este sujeto del inconsciente es el concepto que Lacan propone a partir de su lectura de Freud. Entonces, lo que trabajo aquí es precisamente cómo el sujeto del inconsciente no es el hombre, no es el hombre del humanismo, no es el hombre de la modernidad, sino es un eje referencial radicalmente distinto que permite plantear una concepción de lo que se llamaríamos post-humanismo. Aclaro que la palabra post-humanismo tiene muchas lecturas, hay muchos autores que la utilizan en sentidos bien divergentes, ¿no? Mi propuesta de post-humanismo es que es esencialmente una forma, un episteme, una forma de pensar a partir de un contenido, perdón, de un elemento fundamental que sería el sujeto del inconsciente. Entonces, el trabajo versa básicamente, Foucault trabaja tres líneas que son vida, economía y lenguaje. En el trabajo que yo hago, trabajo precisamente la problemática de lo que podría dar origen a los llamados discursos psicológicos. Por eso el, digamos, el subtítulo del libro es una arqueología de los discursos psicológicos. Por discursos psicológicos entendemos todo esto que cabe de alguna manera u otra en lo que podemos llamar psicologías, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo se ha dicho que no existe la psicología en singular, sino que lo que existen son las psicologías en plural, es decir, discursos distintos, con objetos distintos, con métodos distintos y obviamente con campos teóricos distintos. Por eso se habla en plural discursos psicológicos, ¿no? Pero planteo, pues bueno, que hay ciertos ejes comunes y que en cierta medida, o que no más bien en una gran medida, el psicoanálisis implica una ruptura respecto de estos discursos psicológicos. Esto es más o menos el desarrollo general, y ya en una parte que es de la segunda edición, pues desarrollo con mucha mayor amplitud esta problemática de lo post-humano, es decir, la crisis de la problemática del hombre, que abre el psicoanálisis y lo que podría permitirnos pensar como condición de nuestra contemporaneidad, ¿no? Rápidamente, bueno, podemos hacer un pequeño repaso de este concepto de la por ejemplo, la epistema antigua se basa sobre la idea de la semejanza, es decir, que el mundo está regido por semejanzas, las cosas que se parecen están vinculadas, y por lo tanto el saber consiste en adivinar, entender, comprender, descifrar esta semejanza que unía al mundo. Como Foucault plantea, en esta concepción no existe el hombre como problemática. El hombre es simplemente un lugar intermedio entre el macrocosmos, o sea, el universo, el mundo como tal, y lo mínimo. El hombre está ahí como una especie de, pues sí, de estado intermedio entre el gran mundo o el macrocosmos, y lo pequeño, es una cosa intermedia, ¿no? Esta epistemia antigua señala Foucault, Foucault nunca dice por qué desaparece, más bien lo que Foucault señala es, de pronto dice, esta forma de producir saber ya no, ya no opera, ¿no? Lo que en algún momento era la condición del saber, en un momento posterior es, incluso lo señala así, la posibilidad del error, ¿no? Entonces, Foucault va a señalar que ahí más o menos, a principios del siglo dieciséis, diecisiete, esto hace crisis, y surge una nueva manera de pensar, una nueva manera de producir saberes, que es lo que él va a llamar la epistemia clásica. En la epistemia clásica, el saber consiste en representar el mundo, o sea, ya no en encontrar semejanzas entre los seres del mundo, sino en una representación. Y en este sentido, para la psicología es muy interesante, porque es aquí cuando surge nuestro moderno concepto de mente. Este lo trabaja un autor que se llama Richard Rorty, ¿no? Que tiene un texto sobre, pues sí, precisamente la construcción de la mente, a partir de del siglo dieciséis. O sea, un gran objeto de la psicología, ¿no? De hecho, la psicología como ciencia de la mente, pues, tendría su origen acá, ¿no? Esto adquiere diversas formas, aquí menciono algunos, por ejemplo, para los empiristas ingleses, la diferencia entre el mundo y lo mind, lo mental propiamente, en Descartes, la forma de la relación entre la res cogitans y la resistencia. Y en autores posteriores, como Condelage y la Metruy, la problemática del sensualismo, ¿no? Por ejemplo, formas de esto, pues, son la matesis y la tarsin. Básicamente podemos decir que la pregunta es, ¿qué relación hay entre lo que está afuera y lo que está dentro y cómo? ¿Sí? Hay quien dirá, lo que está fuera determina lo que está dentro, empiristas, y habrá quienes dirán, es lo que está adentro, lo que va a organizar, lo que está afuera. Esencialmente, los racionalistas que alcanzan en Kant como su máxima expresión. ¿Sí? ¿No? Esto es como un resumen de lo anterior, ¿no? No quiero ser como repetitivo, ¿no? Y, bueno, esto sobre Foucault, específicamente, no. Bueno, perdón, disculpen, es que aquí ya se me movieron un poquito las, las, eso, aquí, aquí. Bueno, aquí tenemos un personaje de Kant que es fundamental para esto porque es de Kant quien va a inventar uno de los grandes problemas de la psicología, que es la conciencia. Cuando de Kant se pregunta, ¿por qué puedo conocer? Va descartando y llega a su famoso cogito Ergozum, donde dice, bueno, no, si de algo puedo estar seguro, es de que en momento en que pienso, tengo que existir, porque no podría ser que pensase sin existir, ¿no? Lo que hace aquí Descartes, aunque no con ese nombre, es crear el sujeto de la conciencia, o hacer idéntica la conciencia al plano de la subjetividad. Y ese va a ser como el gran eje del pensamiento occidental que va a definir al hombre, ¿no? O uno de los grandes ejes, pues, precisamente, la problemática de la conciencia, ¿no? Aquí está, Foucault señala que la episteme moderna, en la que él propone estamos, aparecería ahí a finales del siglo XVIII, a partir de Kant, donde plantea la posibilidad, no del estudio, del estudio del conocimiento mismo, o de conocer el conocer, ¿sí? Los límites, condiciones, límites de la razón, de la razón humana, y entonces se ocurre lo que Foucault llama una duplicación empírico trascendental, donde el hombre es el que conoce, y al mismo tiempo, la condición misma de lo que puede ser conocidos, ¿no? Foucault no toma el tema de las psicologías, pero esto permite, pues, el surgimiento de toda una serie de psicologías, cuyo eje va a ser la problemática del hombre y del individuo, que, digamos, marca la referencia de los discursos psicológicos desde finales del dieciocho, digamos, incluso hasta nuestros días, ¿no? Esta sería, aquí tenemos, bueno, podemos decir que para nuestra contemporaneidad el hombre es un ser definido en tres niveles, identidad e individualidad, que se define a partir de la conciencia, ¿no? Es decir, como una conciencia que puede definir una voluntad, ¿no? Que se fundamenta en una racionalidad que media como ordenadora del espacio del mundo en su relación con el hombre. Digamos que Foucault, esto lo desarrolla en su texto, esto último no, esto es lo que desarrolló en el mío, pero digamos, digamos, que Foucault apunta al final de las palabras y las cosas a la posibilidad de que el hombre desapareciera como problema epistémico. Concretamente, en el último parco, se pregunta, nos dice, si las disposiciones del saber que llevaron a la aparición del hombre a fines del siglo dieciocho se movieran, dice, podríamos apostar a que el hombre desaparecería como un rostro en la, de arena en la orilla del mar, ¿no? Así termina las palabras y las cosas. Lo que yo propongo es esencialmente que esto ya había ocurrido, o sea, que esto que Foucault dice podría ocurrir en el año sesenta y seis, ya había ocurrido, ya había ocurrido, pues, esencialmente a partir del pensamiento freudiano, donde la condición del hombre es puesta en un gran cuestionamiento, ¿no? Es decir, al hombre definido como conciencia, Freud opondrá el inconsciente, ¿sí? Al hombre racional kantiano, no, Freud opondrá la condición del patos, es decir, del orden de la pulsión. Al orden de la voluntad kantiano, Freud propone la problemática del deseo. Y un último elemento que es fundamental también, que mientras el sujeto de la conciencia, el sujeto cartesiano, es autorreferencial, es decir, yo solo puedo saber de mi conciencia, por lo tanto, puedo saber que yo existo, pero no puedo saber de la conciencia de nadie más. En cambio, el sujeto del inconsciente es esencialmente heteroreferencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solo puede existir en función del otro. Este es más o menos el desarrollo, ¿no? Aquí está como la forma en que lo propone Foucault, las tres primeras, trabajo, vida, lenguaje, las formas que adquieren la epistema clásica, análisis de las riquezas, historia natural, filología. También Foucault, lo que propone el epistema moderna, economía, biología, lingüística. Y esta última columna, pues, serían las posibilidades que abre la problemática del sujeto del inconsciente, la pregunta por el deseo, por la muerte, y eso que llamará Lacan en algún momento la lingüistería. Este más o menos así como resumidísimamente, ¿no? Lo que yo les podría platicar. Y, bueno, obviamente, esto es muy abuelo de pájaro, hay un gran, hay un amplio desarrollo en el texto. Si alguien lo quiere, lo puede encontrar en Mercado Libre, si gusta, en un momento les mando el link. Este, se puede encontrar en Amazon, pero sale más caro el envío. Entonces, bueno, de manera general, este sería el tema de lo que trata, y la propuesta es, ¿no?, pensar las posibilidades que ofrece la problemática del sujeto como crisis del humanismo. Este es esencialmente de lo que yo podría platicar ahorita. A lo mejor fui muy, muy, muy rápido, pero bueno, por si hay alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias. 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 Gracias.